¿Cómo están? Soy Omar Labruna. Yo también escucho al ángel de River. Hay un ángel que vuela con muchos años de radio y en los medios, con coleccionista de tango, crítico de tango, en fin, quizá una de las personas que en Argentina sepa más acerca de nuestra música popular, pero sin dejar de lado este de su arista profesional y vocacional, por sobre todo, hincha de River. Oscar del Priore, Daniel Garazos, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Acá estoy. Hola. Oscar. Hola, hola. Hola. ¿Escuchas? Hola. Ahora sí. Como que si se cortara, ¿no? Y se está cortando. Algo inconveniente. Vamos a tratar de restablecer la línea como corresponde para escuchar a nuestro invitado. Ahora, ahora digo bien. Estamos en línea nuevamente. Estamos con Oscar del Priore, que como vos bien dijiste, no solamente es locutor nacional, sino tiene varias musicógrafos, locutor, conductor, presidente de la Academia del Tango, bueno. ¿Estás en línea, Oscar? Estoy en línea. Aquí estoy. Como decía, ¿contento por lo de anoche? ¿Qué te parece? Hola, ¿me oís? No, cuando está Daniel se produce el problema, ¿eh? ¿Hola? Yo soy tan amable porque se corta la comunicación. ¿Puede ser? Te llamamos de nuevo, ¿sí? Bueno. Por favor. Gracias. Bueno. Vamos a intentar de nuevo. Llamado porque se corta la comunicación permanentemente, Ceci. Sí. A ver si podemos establecer. Sí. Digo, es una pena porque es un hombre, más allá de su línea de ser hincha de arriba, su capacidad profesional, su amor por el tango, y un escritor notable también de todo lo que es nuestra música popular, en este caso el tango, ¿no? Sí, no, no, a ver, resultaría corto un programa para hablar de todo el quehacer de Oscar del Priore a través de la diversidad artística y de conducción, ¿no? Radial, de Oscar del Priore. Ahora sí, Daniel Galazo, Oscar del Priore, ¿me escuchás? Ahora sí, aparentemente, no, de nuevo viene el, hola, ¿me veís? Sí, 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 se corta un poquito porque te escucho, usted decía, ¿no? Bueno, vale, sí. Si estaba contento con lo de Arance, ¿cómo no voy a estar contento? Fue una, este, fue muy lindo, Lampardo, que todavía me dura la alegría, no me puedo sacar la sonrisa. No, no tenemos... ¿Oscar? Sí, hola. ¿Me escuchás? Te decía, estabas hablando del partido de anoche cuando se nos cortó la comunicación. Sí. ¿Me oís? Te escucho perfecto. Bueno, el partido de anoche, ¿qué más puedo decir? Lo que no fue un gran partido, pero fue un partido emotivo, un partido emocionante. Y además con las... luego al final que se habían cansado los derribes y era... nos hizo sufrir un poco ese final. Pero el asunto de verlo a Enzo en el arco era emotivo, muy emotivo. Decime una cosa, Oscar. Nosotros, este, yo siempre digo, esto es una apreciación mía, pero quiero conocerla tú, ya que tenés mucha más autoridad para decir lo que yo. Yo siempre digo que si hay un equipo ligado más que otro con el portenismo, me parece que es River. Y acudo a Troilo, acudo al Charro en su condición de bailarina, pedernera. ¿Esto lo ves igual? Sí, River es el... creo que es el equipo que ha tenido más grandes jugadores de toda la historia, ¿no? Oscar, Roberto Alonso te saluda. Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos que nos otorgás. No, por favor. Tengo una... tengo una frase, a ver si te suena. Su fuelle gambeteaba a los violines, se apilaba al piano y le servía el tango al cantor. ¿Te acordás? ¿Quién lo escribió? Hola. ¿A quién se lo escribiste? Y, como aquí en Pichuco, ¿qué es? Esa es la nota que le hice en el gráfico. Sí, sí, es una nota que hiciste allá por el año 75, mucho antes de que, unos meses antes de que partiera Aníbal Troilo. Y que... ahí te contaba un poco que quería volver a la cancha después de mucho tiempo. Sí. Había dicho que iba a ir y justo fue el día que se murió. Claro. Claro. Él dejó de ir porque falleció su amigo Paquito, ¿no? Dejó... ahí dejó prácticamente de ir a la cancha y después, bueno, vinieron esos 18 años fatídicos. 17. Bueno, sí, 17, sí. 17 es mi moneda, va. Y dejó de ir, sí, pero él fue un gran admirador y un enamorado de River, por supuesto. Le hubiera gustado verlo a Enzo Pérez en el arco ayer. Bueno, ahora, hay algo que yo digo, que la gente se sorprende muchísimo, porque lo que pasa es que uno es Cobato. No te digo ver un partido que empiece con un jugador de campo en el arco, pero antes era bastante frecuente que un jugador se pusiera en el arco, porque no había cambio de arquero, no había cambio de ningún jugador. Cuando yo empecé a ir a la cancha, salían 11 y terminaban esos 11 o algunos menos, y algunos se habían lesionado o lo habían expulsado. No había banco de suplentes para cambiar. Y el arquero, si el arquero se lesionaba, iba un jugador al arco. Eso era bastante frecuente, ¿no? Oscar, te pregunto, River, ¿es sinónimo más que ningún otro club de la capital federal de portenismo y de tango a raíz de todas estas cosas que estamos hablando? No, no creo, porque más que otros, no sé, San Lorenzo es bien porteño, Huracán es un cuadro que también, no, no, pienso que no, pero lo que pasa es que ha tenido una gran cantidad de aficionados conocidos, hinchas del cuadro, pero era una época en que el fútbol y el tango eran dos de los elementos básicos de la cultura del porteño. Tenía la película, los tres berretines, que es una de las primeras películas argentinas sonoras, donde narra lo que amaban la gente entonces, los porteños, y los berretines eran el tango, el fútbol y el cine. Oscar, yo escuchaba a mi viejo, yo tampoco soy un bebé, tengo unos cuantos años encima, y lo escuchaba a mi viejo comentar de las hinchadas que tenían las orquestas del tango. Es cierto, tenían hinchadas como los clubes, no tanto como los clubes de fútbol, además más inofensivas, pero tenían, Pugliese era la que más se caracterizaba por tener una hinchada así muy, y de cantar, yo se los llegué a ver, eso cantaban, aparecía Pugliese y tenían varias cosas que, decía, ese, 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 la barra de Pugliese, por ejemplo, ¿no? Mientras tocaba. Sí, arena, cemento, Pugliese un monumento. Pugliese era la orquesta, no digo que fuera la más popular, para mí las más populares en esa época de Oro del Tango eran, sí, Pugliese y Darienzo Dissart y Troy, lo creo, me parece que eran las más populares, pero Pugliese era la que tenía una barra más bullanguera, y además tenía distintas barras formadas por, este, por ejemplo, estaba la barra de la curita, se caracterizaban por su, por, por ir, este, con alguna característica, por ejemplo, la barra de la curita era solo, esto iba con una curita pegada en la mejilla, como si estuvieran un tajo. Después estaba la barra de, 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 las morochas, que eran unas chicas negras, y entonces, este, Pugliese le escribió el tango negro a Chepa, esa barra que, de, de chicas que lo seguían, este, y que eran negritas. Y, bueno, y había, y otros personajes que iban vestidos, había uno pura pinta, que se vestía como la historieta, ¿no? Eso ocurría con las orquestas, pero, ya te digo, la de Pugliese era la más pintoresca. Yo lo llegué a ver, afortunadamente, un baile que, o sea, venía en todo esos tiempos, estaban los muchachos de los bandoneones, Rullero, este, de Marco, que, la Caldara, que marcaban tan fuerte, golpeaban el bandone, de esa forma pudiesiana de marcar, hacían que se despeinaran, y tenían el pelo un poco largo, ¿no? Y, entonces, que terminaba, a veces, un tango que se despeinaban, y, entonces, había una barra que era del peine, y venían y traían un peine, pero un peine gigante. Y, entonces, llevaban el peine al palco. Este, y eran, este, era, era muy pintoresco. Yo lo llegué a ver, este, en el Palacio de las Flores, que era un bailongo que había en Retiro. Yo era muy jovencito, este, que ahí tuve, este, un gran fracaso, en el Palacio de las Flores, porque iban, bailaban los tipos que eran unos genios, ¿no? Los milongueros de esa época. Y yo tenía 15 años, que ese, yo era un pendejito que no sabía bailar, realmente. Bailaba como, bailaba en tu casa, en una fiesta, ¿no? Pero esto era un especialista. Y, bueno, y me acuerdo de la primera vez que lo vi a Pugliese, y tocaban, tocaban, y bailaban todo así, y era como un hechizo que tenías que te, 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 te hacía bailar. O sea, tenía deseo de bailar. Y entonces yo me acuerdo siempre que, no fui a bailar, fui a escuchar la orquesta, pero veía como bailaban, y entonces sacó a bailar a una chica, porque, este, sentí la necesidad de hacerlo. Y, este, y la mina estaba toda vestida de, de tanguera, ¿no? Y sabía, apenas, apenas la agarré, se dio cuenta que yo no sabía bailar. Y entonces arrancó el tango, empezaba a bailar, y me mire, me dice, si no sabes bailar, ¿para qué me sacaste? Y entonces, yo le dije, yo le dije, disculpame, y me iba, no, quedate, no te vasas, que es peor, seguime vos a mí. Y así bailé mi primer tango con los palos Pugliese. Te lo hacían sentir eso en las milongas antes, ¿eh? Te lo hacían sentir eso en las milongas, ¿eh, antes? Sí, sí, sí. Sí, este, pero, qué bárbaro que recuerdo. A ver, escucha, dentro del tango, me acuerdo también de, de otros dos hinchas de River, extraordinarios intérpretes, estoy hablando de, de Podestá y de Argentino de Desma, ¿no? Ellos eran River Platense, sí. Este, los dos. Los dos. Los dos. Yo cuando te decía de la, de la oportunidad, ya no te quiero interrumpir, te decía que a lo mejor, River está mucho más identificado por la calidad de jugadores que justamente Estaban en el Marabú Como Moreno Sí Hay una famosa foto Que están todos tocando unos instrumentos Los 11 jugadores Están con los instrumentos de la orquesta Sí señor Están y Stefano Sí Y yo tengo una foto Tan riverplantense Que me enorgullece Estamos en el viejo almacén Cuando yo trabajaba ahí Estamos sentados en una mesa Vos mirá Néstor Rossi Di Stefano Alberto Podestá Sánchez que era un cast izquierdo Y de Rivel Y yo Qué grande Qué linda foto Y ahora Oscar el tango El tango a través del fútbol Le ha dado obras extraordinarias Por ejemplo a mí un tango El tango Digo uno de los tangos más bonitos Para mí Esto es una cuestión de gusto Es Racing Club Digo El fútbol ha dado Inspiración también Para Para grandes obras ¿No? Claro Pero este Ese es uno de los más lindos Sí Pero no Vos fijate que tiene Una gran Hay muchos tangos de fútbol Pero no No hay una Así como Racing Club No hay una Nómina De tangos de gran calidad Que sean futboleros Me parece a mí Es decir No hay clásicos Grandes tangos Que Tangos lindos Hay muchos Que la letra habla De De Anécdotas futboleras O dedicados a Todos los clubes Tiene este independiente Club de Barney Que es hermoso Sí En el River Hay un tango De Leopoldo Díaz Vérez Pero Que tiene recitado El Cacho Fontana No sé si lo conoce Exactamente Y Este Bueno Hay varios tangos Dedicados a River En épocas Antiguas ¿No? Este Y a Bernabé Ferreira Y a A los A los grandes jugadores Del club Inclusive a Mas Antonio ¿No? El mortero del Lobito A Mas Antonio Hay Hay muchos jugadores Que tienen su tanguito ¿No? Este La Bruna Tiene un tango Este Bueno Y los jugadores De otros clubes También Este Ahora hay que hacerle Un tango A Enzo Pérez Este Es Sí Pero Ahora Ahora se Se Ahora se Escriben Pocos tangos ¿No? ¿Cómo? Que ahora No se escriben Muchos tangos Que se han perdido Esa poesía ¿No? No se escriben Muchos tangos Efectivamente Porque voy a escribir Un tango Y Y Quién te lo canta Qué difusión Tiene Eso es Este Un poco Te desanima ¿No? Y yo tengo Muchos tangos Escritos Algunos me gustan Otros no Pero Pero Este Este Una época Me había Había empezado Me quería dedicar Quería escribir Más Porque a mí me gusta Escribir Este Pero Los últimos tangos Los escribí Con Marconi Pero Este Te desanimá Porque Haces un tango Y no Tiene Trascendencia Así que Qué sé yo Pero Mira Yo tuve la suerte Tuve la suerte Yo también escribo De ganar un concurso De letra de tango Que me lo musicalizó Alguien que desapareció En gran músico Como Pocho La Pugl Ajá Y Me contaba Que habían elegido La obra Que se llama El hijo hermano mío Por el tema De que cuajaba Con la música En tanto La métrica Daba Ahora Eso se pudo dar Porque quienes Integraban al jurado Era gente Más o menos De nuestra edad Ahora Alguien más joven No entiende Esta métrica Se ha perdido Esa cuestión Formal De hacer un tango Sin perderle Respeto a la nueva forma ¿No? Hola Oscar ¿Se cortó? Me parece que Se cortó La comunicación Se ha cortado La comunicación Bueno Realmente Toda una historia ¿No? Yo ahora Le quería preguntar Haciendo un paralelo De los equipos de fútbol Con esas orquestas De tango ¿No? Sí señor Esos equipos O sea ¿Qué equipo de River? La máquina ¿Con qué orquesta? Bueno Y así Para que El conocedor ¿No? De nuestra De nuestra música Y aquellos que Que nos gusta el tango Acá estoy Que él nombraba ¿No? Oscar Si hago una consulta Recién estaba hablando Con Daniel Mientras había cortado La comunicación ¿A la máquina de River? ¿Con qué orquesta La comparás? La máquina de River ¿Qué sé yo? No sé si la viste jugar Si no vamos más acá No, no la vi jugar A lo de Pugliese Me parece Cuando estaba Emilio Valcarce Como se llama Osvaldo Rubillero Julián Plaza Tenía Era una máquina Pero No la vi jugar La máquina de River Pero Dicen que fue fantástica Yo vi A la que Cuando empecé a ver A River Jugaba la máquina La quinta Que era Ya con Walter Gómez Bernanza Prado Walter Gómez Labruna Y Luchó Bernanza Pizzuti Walter Gómez Labruna Y Luchó Pizzuti También Cuando yo Empecé a ir A la cancha Estaba Pizzuti Que estuvo Creo que un año Solo Si Un año Carrizo Pérez Y Soria Ya con Benini Después volvió Rossi Y Ferrari Después sola Y esa maquinita ¿Con qué orquesta La comparás? No Y con Que comparación rara Con una orquesta También Porque jugaba de una forma muy Jugaba de una forma muy Elaborada Es como Como lo hacía Pugliese Con Sus arreglos Este Pero Y luego Con la de ahora La podía Con el River de ahora Se podía Comparar La maquinita Esa también La máquina vieja No la vi Es con Moreno Dicen que Moreno Era un genio Jugando ¿No? Vos sabés que Vos sabés que Fulvio Salamanca Era pianista De Darienzo Extraordinario Pianista Extraordinario Pianista Él me contaba Que era Amigo de Moreno Y Dice que un día Se encuentran En Montevideo Que había ido Darienzo A tocar A Montevideo Y River A jugar un partido Un amistoso Él no era Todo No era todo Tan estricto Como es ahora Pero dio la casualidad Que Iban La orquesta De Darienzo Donde tocaba Salamanca Y River En el mismo hotel Y Salamanca Con Moreno Eran amigos Porque Moreno siempre Iba a bailar Con Troiro Y con Darienzo Y con las Grandes Orquestas Y entonces Moreno le dice Me voy Podemos ir juntos A la misma pieza Y bueno Los pusieron En la misma habitación A Moreno Y a Salamanca Pero Moreno Tenía Se quería escapar Por eso Se fue Con Salamanca Entonces Después Salamanca dice Bueno yo me voy Que me voy a tocar Con Darienzo Y yo te acompaño Le dice Moreno Pero vos jugás mañana Dice el partido No importa Voy un rato a escuchar Dice que Moreno Se fue Con Salamanca Al baile Y se quedó Todo el baile Bailó Chupó Todo Bueno Termina el baile Y Salamanca Dice Bueno vamos al hotel No Yo me quedo Y Salamanca Dice volví yo Y él se quedó Una hora más Y después Llegó al hotel Y ya era Como las 5 de la mañana Que se todo Y el resto de día Tenía que jugar Y le dice Salamanca Yo era como Hacenoso Poder jugar Vos dejame Dice Ahora duermo un poco Entonces durmió Después se levantó Y empezó A correr Fue al gimnasio Para despejarse Y después Dice Nos fuimos juntos Al partido Y Salamanca Le decía No vas a poder jugar Ahora porque no está Y entonces ¿Saben lo que hago ahora? Dijo Moreno Y tal cual Lo hizo Dice Empieza el partido Y ahí les hago un gol A estos Porque son fáciles Apenas le hago el gol Me hago echar Y dice Que hizo eso Hizo un gol A los tres minutos Y después En cuanto le hicieron Un foul Le dio una piña Al otro jugador Y lo echaron Que bárbaro Cosas Cosas de los grandes Como Como Moreno Y en este caso También ligado A A otro grande Como Julio Salamanca Oscar querido Se nos termina El programa Yo te quiero agradecer Ya vamos a convocarte Para una próxima Porque Vamos a seguir Hablando De las cosas Que a nuestro criterio Hay que seguir rescatando Del tango Y de nuestro club Yo te quiero agradecer Profundamente La gentileza Que tuviste Para Para Compartir Los micrófonos Con nosotros Por AM740 Rebel Del ángel de River Bueno Gracias Che Viva River Chao Muchas gracias Oscar Un abrazo Fraternal De todo el equipo Del ángel de River Y obviamente De los hinchas Bueno Gracias Gracias por tu tiempo Un abrazo Oscar Gracias Chao Hasta luego Pasó Un grande Un grande Como Oscar de Priores Que bueno Esto es como Cuando Yo en Boedo Me topaba con Con aquellos Que sabían mucho En la mesa El café Y así se hacían Las 5 de la mañana Y uno se nutría De estas cosas Respecto Contada por aquel Que sabía Que es el caso De Oscar del Priores ¿No?